Música 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 María Cante, mi novia es Morena, rellenita, picante, chiquita Y pon a corocho como un jacaré María Cante, me dio el payé Con una rana que de vida culera Modida en severado con el tereré Y entonces dijo así nomás He comido un sipa y un poco de guarí Le di un besito en la nariz Y se quedó eso, un boli boli Si te convence usted, ya cambié Puede ser mi mujer Yo soy educado y yo hoy tengo un tío Un poco oficial Y yo juego de inside En el Esportivo Paraguay Si usted no me cree Andá nomás Alambale Música Música